Las fuerzas del orden ubicaron en la colonia La Palma, en Hilo Vasco, Cabañas, a José Antonio Hernández Murillo, homeboy de la MS-13 y encargado de mover armas de fuego para la pandilla. Este terrorista había sido deportado de Estados Unidos, donde también estuvo detenido por tenencia y portación ilegal de armas. Hoy enfrentará la justicia de nuestro país y pagará por todos sus delitos. Como resultado del trabajo en coordinación con los países vecinos, Francisco Norberto Urquía López, miembro de la pandilla 18, es un terrorista que fracasó en su intento por escapar de la guerra contra las pandillas y ha sido capturado en Guatemala, así lo anunció el ministro de Justicia y Seguridad Pública Gustavo Villatoro. Este peligroso delincuente fue detenido en la frontera Las Chinamas y ahora inmediatamente será puesto tras las rejas, ya que tiene cuatro órdenes de captura giradas desde el año 2017 por extorsión agravada en modalidad continuada y organizaciones terroristas y amenazas. Además, ya tiene otros antecedentes por homicidio, robo y extorsión y amenazas y resistencia. Y Felipe Santiago Rodríguez Renderos, alias Gasper, es un homeboy de la pandilla 18 sureños. Este peligroso delincuente tiene antecedentes desde el año 2007, cuando fue procesado por cuatro casos diferentes de extorsión. Luego de salir en libertad, continuó lucrándose de negocios y pequeñas tiendas en las colonias. La Policía Nacional Civil anunció en las últimas horas su captura y también la de su compañera de vida, Carla Patricia Saavedra Galdámez, quien cuenta con notificación roja por sus vínculos con pandillas. El procedimiento fue dirigido por la Interpol, que le seguía la pista, y fue ubicada en el parqueo de un supermercado en el Boulevard Constitución, en Ayutuxtepeque. Ahora ambos se enfrentarán la justicia por agrupaciones ilícitas, mientras las investigaciones determinan otros delitos. Eduardo Trujillo, Noticiero El Salvador. Gracias Eduardo Trujillo por ese resumen de las últimas detenciones que ha hecho la Policía Nacional Civil y también la Fuerza Armada. Un claro ejemplo de que continúa la operatividad, el patrullaje por parte de las autoridades e incluso la población es parte de este procedimiento, de este proceso que se están enfrentando cada uno de estos sujetos, porque ellos son los que denuncian a través de redes sociales o a través de los teléfonos que ponen a disposición las autoridades. Es decir, de que creen en el trabajo, creen en la institucionalidad, creen en sobre todo el liderazgo que mantiene el presidente Lanchis Bukele en esta guerra contra las pandillas. Pero no solo ellos, también se combate la delincuencia común y la Fiscalía General de la República. Ahora, luego de estas detenciones, realiza cada uno de los procedimientos correspondientes en los tribunales. Y saben, a propósito del combate a los criminales, el presidente de la República, Nayib Bukele, se pronunció desde redes sociales y estableció lo siguiente. En El Salvador, el país más seguro del continente, los pocos crímenes que aún se cometen se resuelven en menos de 24 horas. Además, el mandatario compartió la siguiente información de la Policía Nacional Civil. La mañana de este domingo, en redes sociales, circuló el video de un hombre que trató de asesinar a su ex compañera de vida. Ya fue capturado. Se trata de Álvaro Aníbal Patris. Será castigado con todo el peso de la ley, concluye la publicación. Es impresionante este tipo de videos, de estos hechos que se registran en nuestro país, pero se deja claro ese mensaje por parte de las autoridades que ningún tipo de hechos violentos de diferentes delitos van a quedar impunes. Y es así como la Policía Nacional Civil, en menos de 24 horas, ya hizo la captura de este sujeto que intentó asesinar a su ex compañera de vida. Y sobre todo, el poder que tienen ahora los salvadoreños a través de redes sociales que exigían de inmediato que se realizara el accionar de las autoridades. Y fue así. E incluso el presidente se pronunciaba sobre este tema y destacaba el trabajo que hacía la Policía Nacional Civil, que gracias también a esas herramientas que permiten investigar y dar con la captura de estos sujetos. El trabajo articulado que se mantiene entre las diferentes instituciones, Ricardo. Y esa operatividad ha permitido precisamente que el mandatario salvadoreño pueda resumir en esa frase cómo todo tipo de crimen que aún pueda cometerse como este tipo de casos, que en el pasado era impunes, casos de intolerancia, crímenes pasionales. Anteriormente quedaban en la impunidad. Ahora ese trabajo de la operatividad que mantienen tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada permiten que ahora ya no queden de esa manera. Y lo que mencionaba Nelson es muy importante. La denuncia a través de redes sociales se ha convertido en un pilar fundamental, además de todas las personas que han denunciado de forma anónima al 123. De esa manera, no solamente a miembros de pandillas, sino también este tipo de casos en los cuales todo tipo de delincuencia común se combate de forma frontal y sobre todo rápida. La respuesta llega en menos de 24 horas y eso permite consolidar a un país que en el pasado incluso era considerado no solo como uno de los más violentos, sino en el cual el sistema judicial era corrupto y permitía que este tipo de crímenes quedaran en la impunidad. Hacían que en menos de 72 horas los pandilleros quedaran en libertad. Ahora es totalmente diferente. Prácticamente cada hecho de violencia que se puede reportar, casos de intolerancia son rápidamente denunciados y rápidamente atendidos por la corporación policial y por supuesto por la institución castrense. Eso consolida la confianza que la población salvadoreña ha depositado en las autoridades y también es una es una cuestión consecuente a cómo el plan control territorial a través de la fase 3 ha permitido la modernización y por ello la mejora en la operatividad en el territorio, Marisela. Se combate la delincuencia común, pero también se combaten los remanentes de estas estructuras criminales, lo que ha llevado a El Salvador a tener resultados impensables. Ahora el país cuenta a diario días sin muertes violentas a causa de este tipo de hechos que se originaban en el pasado a manos de los criminales. El país más seguro en todo el hemisferio occidental ha señalado el presidente de la república y hay que destacarlo, el pasado sábado y el pasado domingo no se registraron homicidios. En lo que va de este mes son 16 días sin el registro de asesinatos según el recuento de la Policía Nacional Civil. Lo ven pantalla, finalizamos el domingo 21 de julio con cero homicidios en el país. Hay que destacar que el trabajo de las diferentes instituciones ha permitido sacar de circulación a los remanentes de estas estructuras criminales y brindan estos resultados que son contundentes. Además de reducir los homicidios, también las autoridades dan cuenta de la reducción de diferentes delitos y el combate total a la impunidad. Todos los delitos que se están registrando gracias a la denuncia oportuna y las investigaciones de las autoridades permiten que las personas responsables de cometer estos delitos enfrenten la justicia y se encuentren tras las rejas. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a ser el más seguro del hemisferio occidental. Esto lo decíamos gracias al Plan Control Territorial reforzado con el régimen de excepción que además ha sacado de las calles a miles de pandilleros. Un tema que no únicamente es reconocido por los salvadoreños que ahora viven en total paz y tranquilidad. Nueve de cada diez salvadoreños apoyan las medidas de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, pero también hay que destacar que disfrutan de los diferentes ambientes en el territorio. Ahora el control del territorio lo tiene el Estado y lo disfruta la población salvadoreña. Pero este fin de semana también El Salvador tuvo una visita importante. Congresistas estadounidenses llegaron al territorio y han destacado, Nelson, el trabajo que se está desarrollando en el país en materia de seguridad. Y sobre todo que ahora El Salvador prácticamente le regresó esa paz a cada uno de los salvadoreños que pedía que se solventara esta temática con cada gobierno en turno. Sin embargo, nunca se hacía nada. Se gastaban millones de dólares en implementar diferentes planes de seguridad, pero la población incluso no los avalaba. En diferentes sondeos de opinión no estaban de acuerdo porque no había un cambio radical como lo estamos viviendo actualmente. Es por eso que es importante destacar esta visita que realizan los congresistas de los Estados Unidos en conocer cada una de las políticas que se están implementando en nuestro país y también la visita que hacían al centro de confinamiento para el terrorismo en el cual establecían cómo están tras las rejas más de 10 mil pandilleros de un total de 80 mil bajo el régimen de excepción. Estamos hablando de pandilleros y colaboradores y es así como se hace justicia por cada uno de los salvadoreños que fueron víctimas de ellos que cometían diferentes delitos como homicidios, privaciones de libertad, que también extorsionaban a cada uno de los salvadoreños y es así como se llevan todo ese trabajo para poder analizar y estudiar y decir el cambio que está teniendo El Salvador en materia de seguridad. Veamos los detalles en la siguiente nota. El rol que ha desarrollado el centro de confinamiento del terrorismo SECOT ha sido reconocido por toda la comunidad internacional y es que crear espacios como este, que son capaces de albergar a más de 40 mil terroristas, han dejado como resultado que El Salvador ahora sea el país más seguro del hemisferio occidental y a la vez ha evitado que estos peligrosos asesinos migren hacia otros países. Así lo ha reconocido el congresista de los Estados Unidos, Matt Gates, quien en su llegada a nuestro país visitó esta megacárcel. Agradecemos al estado de excepción y que existe el SECOT para que estos delincuentes no le hagan daño al pueblo salvadoreño ni al pueblo de los Estados Unidos. Muchas de estas personas recluidas aquí se habrían ido a Estados Unidos y habrían atacado a los estadounidenses. Ahora El Salvador ha florecido dentro de la oscuridad en la que las pandillas lo mantuvieron por mucho tiempo, situación que provocaba que la delincuencia se expandiera a países como Estados Unidos. Por eso ahora los congresistas agradecen el valor del presidente Bukele, que impulsó al país hacia la paz. El Salvador es un país en auge porque las personas tienen seguridad y esperanza, pueden prosperar y hacer crecer sus familias, sus iglesias y sus empresas. Todo esto es posible porque las personas que hay recluidas no están cometiendo homicidios. Los resultados han sido tan positivos que ahora el gobierno norteamericano resalta las políticas públicas del gobierno de El Salvador y las toma como modelo a seguir para su país y otras naciones. Entonces formamos el Caucus para El Salvador, porque merece respeto aparte. Merece tener su propia relación directa con Estados Unidos, que no esté teñida por lo que sucede en Centroamérica o los países vecinos. Ahora el nombre de El Salvador es reconocido en todo el mundo, no solo por ser uno de los países más pequeños, sino porque logró eliminar un problema imposible para otras naciones, que eliminar a las pandillas. Eduardo Trujillo, Noticiero El Salvador. El congresista de Florida, que forma parte de las comisiones del Congreso encargadas de la Fuerza Armada y el Sistema Judicial, ha destacado las acciones del presidente Nayib Bukele para erradicar a las pandillas en el país. Ha dicho, la gente de Estados Unidos agradece el estado de excepción y que exista el SECOT para que estos delincuentes no le hagan más daño al pueblo salvadoreño ni al pueblo de Estados Unidos. Muchas de las personas recluidas aquí se habrían ido a los Estados Unidos y habrían atacado a los estadounidenses. Esto es parte de las declaraciones que daba el funcionario estadounidense, que destacaba además que El Salvador es un país en auge, ya que las personas tienen seguridad y esperanza y pueden prosperar y hacer crecer sus familias, sus iglesias y sus empresas. Un claro ejemplo de cómo El Salvador se está transformando y es reconocido por países que durante mucho tiempo Nelson ponían alertas para que sus ciudadanos no viajaran al territorio salvadoreño y ahora vemos cómo a menudo están llegando representantes de Estados Unidos para conocer más de las estrategias que se están desarrollando en el país. Y es que no era para menos, porque el poder que tenían las pandillas era tan grande que incluso se dividían los territorios en nuestro país. Por eso que diferentes naciones decían miren mejor no vaya porque el país, El Salvador específicamente, pues está viviendo una ola de violencia increíble. Ahora ese panorama cambió totalmente. Incluso el congresista que está en nuestro país destacaba de que los criminales recluidos en el centro de confinamiento del terrorismo no están cometiendo homicidios en las calles ni violaciones, robos y todo aquello que le impide a un país fuerte levantarse y alcanzar su gran destino. También el congresista destacaba que en años anteriores el Congreso de los Estados Unidos se ha equivocado al agrupar a El Salvador en las mismas políticas para Honduras y Guatemala y es por eso que se daba la formación de este caucus para El Salvador para que se respete y se conozca de lleno cuáles son las políticas que se implementan no solo en el tema de seguridad sino en otros rubros como salud, educación y principalmente en la economía que se está pues reactivando y se está teniendo ese auge como lo decía el presidente Nayib Bukele Ricardo el pasado 1 de junio que si bien ya se ganó la guerra contra las pandillas ahora la apuesta va a ser el tema económico. Y aunque el principal enfoque sea el tema económico obviamente no se dejará de lado el trabajo en seguridad continuará dándose pero el poder sanear precisamente ese cáncer llamado pandillas de nuestra sociedad le permite ahora sí al gobierno salvadoreño enfocar mayores esfuerzos, estrategias y recursos para su recuperación ya que precisamente de la delincuencia era uno de los factores que también impedía el desarrollo económico de El Salvador ahora se ha consolidado como un destino atractivo para la inversión también para el turismo y sobre todo para todos aquellos salvadoreños parte de la diáspora que también están retornando a nuestro país y que ahora gustan de esta nueva nación y que también las naciones están observando a El Salvador como un ejemplo no solamente en Estados Unidos sino también países de Sudamérica como Argentina que también han tenido ese acercamiento al gobierno salvadoreño para poder compartir y sobre todo poder conocer a profundidad como estas estrategias se han implementado en nuestro país y que otras naciones desean replicar al menos con medidas similares o con la creación de algunos centros de confinamiento similares como se anunciaba recientemente en Chile. Lo cierto compañeros es que este tema continúa dando de qué hablar y sobre todo El Salvador a pesar de que está ya enfocándose en la parte económica en la recuperación de este rubro. El tema de seguridad no se ha dejado de lado y lo más importante es que continúa consolidándose como el más seguro del hemisferio occidental. Mencionas un término Ricardo, perdón Maricela, menciona un término muy importante que es la recuperación de territorios y con la recuperación de los territorios se da la intervención del gobierno en diferentes espacios públicos porque ahora la población se siente tranquila y puede visitar diferentes espacios estamos hablando de comunidades, barrios, colonias sin el temor de que va a llegar un pandillero y le va a decir, usted no puede ingresar, mejor váyase o le quitamos la vida. Ahora vemos un panorama totalmente diferente, los centros históricos de cada uno de los distritos de nuestro país están siendo intervenidos por el gobierno porque se vuelve prácticamente un atractivo turístico para tanto salvadoreños como extranjeros. Y es que precisamente al hablar del control del territorio también se permite este trabajo articulado que realizan las diferentes instituciones. En el pasado no había forma de llegar a estos territorios porque lamentablemente el control del territorio lo tenían estas estructuras criminales. Ahora lo tiene el gobierno salvadoreño, es poder del Estado y gracias a ello es que se realiza la intervención en diferentes espacios. Uno de estos casos es el Centro Histórico de San Salvador, pero no es el único. A través de la Dirección de Obras Municipales se están desarrollando más y se están desarrollando e interviniendo otros espacios. De hecho se entregó el nuevo Centro Histórico del Distrito de Salco a Titán, esto en Sonzonate Norte. Queremos compartir con ustedes las obras que ahora resaltan aún más la belleza de este importante punto turístico de la Ruta de las Flores. Incluye servicio de internet gratis, iluminación LED, nuevos techos, pisos y la creación de más áreas verdes para que los habitantes y quienes visitan este lugar puedan disfrutar de estos espacios. Está todo completo, todas las necesidades que el pueblo necesita las ha cubierto el gobierno. Con palabras de satisfacción, los habitantes de Salco a Titán reciben su nuevo Centro Histórico, el cual incluye la revitalización del Parque Central, calles aledañas y los dos templos religiosos que datan de la época colonial. Esta obra tiene una inversión aproximada de 1.4 millones, estamos beneficiando directamente a todos los habitantes de aquí de Salco a Titán, que son más de 6.000 personas y obviamente que tiene un impacto en toda esta Ruta de las Flores, donde viene a ser otro punto más donde las personas pueden disfrutar. Para quienes desde décadas habitan el norte de Sonzonate, estas obras ponen de manifiesto el buen manejo de las finanzas públicas que ejecuta el gobierno del presidente Nayib Bukele. Muy excelente, excelente. A pesar que desde que este parque ha existido nunca le dieron mantenimiento, ni nunca hubo una reparación. Hasta hoy en día que el nuevo presidente ha hecho esta obra. Parece un país extranjero, no parece El Salvador, porque primera vez que veo un parque tan adornado y tan limpio y tan bien construido, todo con sus necesidades básicas, ¿verdad? Las obras de revitalización también incluyen la construcción de techos, pisos e iluminación de los dos templos católicos frente al nuevo parque de Salco a Titán. Ha quedado de la mejor manera, ¿verdad? La iglesia también, aquí la están haciendo, es la iglesia antigua, pues, ¿verdad? Y es la iglesia que más valor tiene, que es la iglesia de San Miguel Arcángel, la calle de Salco a Titán. ¿La calle como la veo ahora? Las calles están bonitas también, bien empedraditas. El renovado centro histórico se suma a las más de 10 intervenciones que está realizando la DOM a escala nacional, entregando más y mejores espacios que también fortalecen el turismo. Adonai Flores, Noticiero El Salvador. Gracias Adonai Flores, impresionante. Así quedó el centro histórico del distrito de Salco a Titán, Sonsonate Norte, donde la Dirección de Obras Municipales ya entregó esta importante obra para sus más de 6.000 habitantes que van a ser beneficiados con este moderno centro histórico y que sirve como un atractivo turístico para extranjeros que deciden visitarlo y sobre todo que los mismos habitantes están dando esa aprobación para el trabajo que realiza la Dirección de Obras Municipales a través del gobierno del presidente Nayib Bukele para crear estos espacios dignos y que puedan convivir entre ellos mismos y sobre todo que se genere ese efecto también cascada en el tema de la economía, Ricardo. La inversión pública, Nelson, se ha convertido en un pilar fundamental y no solamente se ha visto con la mejora de la conectividad vial sino también la reconstrucción de estos espacios públicos en los cuales lo más importante es cómo El Salvador está mostrando un nuevo rostro al país a nivel internacional y eso también le permite a los habitantes tener espacios dignos, espacios renovados y que sobre todo se conviertan en destinos atractivos en esta zona tan importante para el turismo como es la Ruta de las Flores. Lo cierto es que se cumple uno de los mandatos del presidente Nayib Bukele sobre la creación de espacios dignos que fomenten el deporte en beneficio de la población. En esa misma medida también la Dirección de Obras Municipales inició la construcción del moderno complejo deportivo en Ciudad Futura, esto en Cuscatancingo, San Salvador. Más de 16.000 personas tendrán a su disposición una cancha de fútbol 7 con grama sintética, graderíos metálicos, caseta de vigilancia, muros perimetrales, caseta para control y mando eléctrico. Haremos también muros de retención en la zona del oriente de esta parte del proyecto, también tendremos una zona de caminamientos, mejora de mobiliario urbano de la más alta calidad y también iluminación y también sus propios drenajes para garantizar el buen uso de toda esta área para ustedes. Las familias beneficiadas con esta obra agradecen la rápida respuesta del Ejecutivo para crear nuevos espacios que prueben el deporte y generen mayores oportunidades de crecimiento para los pueblos. Durante mucho tiempo nuestra comunidad estaba descuidada, no habían tomado atención en la necesidad que había acá en esta comunidad, pero gracias a Dios hoy sí tenemos a alguien que se preocupa por su pueblo. Una alegría completa porque se fijan cómo es ahorita y esto que abone a más la seguridad nuestra, pues ya vamos a poder venir a las 12 de la noche y vamos a andar con tranquilidad aquí con los niños. En Ciudad Futura son escasos los escenarios deportivos y las actuales instalaciones se encuentran en deterioro, lo que vuelve necesario y urgente crear esta infraestructura que durante décadas no fue posible por falta de voluntad de los gobiernos de Arena y del FMLN. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. El control del territorio lo tiene el Estado y los salvadoreños ahora pueden disfrutar de estos diferentes espacios que además han sido intervenidos y son muestra de cómo el trabajo articulado también está transformando el rostro del país. Gracias Ricardo. El tema de seguridad, ¿por qué? Porque cada día se suman más días sin asesinatos, continúa la operatividad a nivel nacional gracias a ese liderazgo y la visión que tiene el presidente Nayib Bukele de regresar y mantener esa verdadera paz a cada uno de los salvadoreños. Es por eso que en este bloque nos referimos a este tema, invitamos también a Ricardo Portillo de Radio El Salvador para que se una e informe a todos ustedes sobre este tema muy importante y que sin duda usted está hablando a través de diferentes sondeos de opinión establece que está de acuerdo, es decir, nueve de cada diez salvadoreños están hablando del plan control territorial y el régimen de excepción. Ricardo, buenos días. Muy buenos días Nelson, Marisela, así es, el tema de seguridad continúa consolidando a nuestro país como el más seguro del hemisferio occidental, así lo ha catalogado. Obviamente no solamente los resultados, sino también distintos medios a nivel internacional. El presidente Bukele también señalaba a través de sus redes sociales a lo largo del fin de semana este nivel de seguridad como continúa consolidándose en nuestro país y lo más importante es que la operatividad se mantiene en el territorio. Si bien se ha dado ese impulso a la economía y sobre todo el poder defender el bolsillo de los salvadoreños a través de todas las medidas que se están implementando, pero el tema del plan control territorial y por supuesto el régimen de excepción no se deja de lado. Todo lo contrario, continúa su operatividad de forma continua y esto permite día con día, Marisela, que más capturas sigan registrándose en nuestro país. Y es que la operatividad se desarrolla tanto en zonas rurales como urbanas. A esto se suma también la denuncia ciudadana. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada continúan patrullando diferentes zonas para extraer a los remanentes de pandillas. Las autoridades han dicho que la guerra contra las pandillas continuará hasta sacar de circulación al último de estos criminales que durante mucho tiempo atentaron contra la población salvadoreña. Las fuerzas del orden, lo decíamos, continúan dando contundentes resultados en el combate a los remanentes de estos grupos terroristas. Mediante el trabajo articulado de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada también se están sacando de circulación a los pandilleros que se encuentran en diferentes puntos que intentan esconderse, aún intentan evadir la justicia, pero las autoridades llegan hasta donde se esconden para sacarlos de circulación. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecerles su fiel compañía. Invitarlos a que si aún no están suscritos, se suscriban a este canal y activen las notificaciones para mantenerse siempre activos de lo último que acontece en el territorio nacional. Vemos cómo el presidente Nayib Bukele continúa con esa gran gestión. Vemos los resultados que está dando el Plan Control Territorial, el régimen de sección. Ya está el presidente Nayib Bukele en su segundo mandato y continúa esa lucha contra las pandillas que aún no cesa. La población quiere y está de acuerdo con el régimen de sección y pretende que continúe para que estas medidas continúen y que de esa manera se pueda realmente realizar ese cambio que durante años pidió la población salvadoreña. Ese cambio que ya se está viendo reflejado en las calles porque vemos las calles más seguras, llenas de policías, de militares que están protegiendo la vida de la población salvadoreña, la población honrada, que día tras día sale a buscarse el pan de cada día. La misma población está de acuerdo con esas medidas. Vemos que en las últimas elecciones el favorecido fue el presidente Nayib Bukele. Además, también el partido Nuevas Ideas continúa dominando la política salvadoreña y eso es gracias a que la población está viendo esos cambios en el país, cambios que durante años no se dieron por culpa de los políticos anteriores que únicamente se dedicaban a llenarse los bolsillos. Sin embargo, el mensaje que envía el presidente Nayib Bukele no solo es para aquellos delincuentes, sino también para aquellos corruptos que traten de adueñarse del dinero del pueblo salvadoreño. Esto ya no va a suceder. Es el mensaje que está enviando el presidente Nayib Bukele. Le invitamos a que nos apoye con su me gusta para que de esta manera este mensaje pueda llegar a más personas. También agradeceríamos que nos aporte su comentario, ya que es muy importante saber cuál es su opinión. Ustedes de los que está de acuerdo con el régimen de sección o por el contrario quiere que ya se quite, déjenos su opinión en los comentarios, estaremos leyendo. Y por supuesto, no olvide de apoyarnos suscribiéndose y activando la campanita para no perderse las últimas noticias de El Salvador. Esta es la gestión y estas son las noticias que tenemos, noticias actuales de lo que está sucediendo en el territorio salvadoreño. Gracias por acompañarnos el día de hoy, agradecerles su fiel compañía, invitarlos a que si aún no están suscritos, se suscriban a este canal y activen las notificaciones para mantenerse siempre activos de lo último que acontece en el territorio nacional. Vemos cómo el presidente Nayib... Gracias por continuar en sintonía de Noticiero El Salvador. Es momento de brindarle una actualización de cómo está el tráfico vehículo.